¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú hasta dónde estás más entrado hasta el tanto del universo cinematográfico? Hasta... ¿Y tú, Raúl, hasta dónde te quedaste? ¿Sivir o...? ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes cómo empezaron a conectarse a las películas de ahí? Ay, no me acuerdo... ¿Con Fury, no? Ajá, fue con Fury Con Fury y con la gente de Coulson Ellos fueron los que estaban conectando a las películas ¿Te acuerdas cuándo fue la primera aparición de ellos? Híjole... No, no me acuerdo ¿De qué? ¿De Fury o de Coulson? ¿Cuándo parecía que empezaron a conectar las películas? ¿Para una camioneta yo? ¿Desde la primera? Mi capitán de América En Iron Man 1, al final sale en Fury Post créditos Y en... Iron Man 2 sale... No, en Iron Man 2 Es en la 2 Estamos tan confundidos Pero... Pero... Pero hasta ese momento Nada más de decir Ah, qué padre, van a salir más operarios, ¿no? Pero... Acuérdate que antes de esa película Ya estaba la de Hulk Entonces al final de Iron Man 2 Después de la escena post créditos Es cuando... Llega... Robert Downey Jr. Bueno... Iron Man, Tony Stark Que llega a hablar con el General Ross Que el General Ross sale de una película de Civil War Llega a hablar con él Sobre... Sobre el personaje Llega a hablar con él Es verde Supongo Hulk Sobre Hulk Llega a hablarle sobre Hulk Entonces ahí ya empezaron a conectar Otro superhéroe De una película Que ya había salido antes De la de Iron Man 2 Después de esto ¿Cuál es la...? ¿Sabes cuál es la que siguen ahí? Raúl Capitán América No, todavía no La de Capitán América fue la última película Antes de... Entonces cuál? Avengers Iron Man 2 No, es que le meto las manos No, esas ya pasaron Llevamos en Iron Man 2 Que ya mencionó Hulk Y luego después ya va este Capitán América No, todavía no ¿A Thor? Sí, es la de Thor Ah, sí, sí, sí Ya me acuerdo porque Coulson En Iron Man 2 Estaba todavía involucrado con... Le dice que va a ir a ver un 042 Al desierto ¿Eh? Ajá, entonces... Ah, sí, es cierto Ah, sí, es cierto ¿Ves? Tenías de conspiración Iluminati confirm Que bien In Prophecy is true Entonces ya después Se conecta ahora con Thor ¿No era Nuevo México? ¿No era Nuevo México? Ahorita te lo pienso Ahorita te lo pienso No, Nuevo México ¿Sí? No, no... No, no... Nuevo México... Nuevo México fue el verdadero... Estreo... Estreo... Que se estrelló un ovni En Nevada Era... Las Vegas Y fue donde cayó El martillo de Thor Y todos... No, fue Nuevo México Hay que ver las películas así Pero es que también... También las películas de Hulk Fueron al principio en Nuevo México Todo pasa... No... Sí, todo... No vayan a Nuevo México Este... Un amigo está en Nuevo México Entonces después de eso... ¿Cómo se conectan con Capitán América? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se conectan con Capitán América? Claro... El papá de Tony Stark Es amigo de... Anson... No... Sí... De Capitán América No, no es Anson Es este... Howard Stark Y... Se queda con el tercer act Se queda con el tercer act Ajá Entonces empiezan a hacer, según ellos Sus experimentos con el tercer act ¿Verdad? Sí Bueno, ya después de que pasa todo eso... ¿Cómo ya se conecta? ¿Cómo culmina la fase 1 conectándolas todas? Avengers No Avengers Con Avengers... Ajá Y... Después de que ya tiene este éxito Marvel en el cine Y le dicen ¿Cómo podemos expandirnos a la televisión? Y se quedaron... ¿Recuerdas cuál fue el momento más dramático de Avengers? Ay, ¿cuál fue? Bueno... En el que lloraste, en el que lloraste Bueno, para mí fue súper dramático Ay, yo no lloro en el que lloraste ¿En cuál lloraste tú? Para mí fue súper dramático Yo lloré cuando murió Carlson Yo le había agarrado un cariño Cuando se murió el agente Ah, sí Que solamente había salido como tres minutos en todas las películas Ay, con sus tarjetitas que voy a agarrar Con las tarjetas 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 No las tarjetas Yo no las tarjetas Yo creo que lloró el sangre y lo... Mira... Te aseguraste cortar la mano y la lloraste Empieza la serie de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., que todavía está al aire y empiezan todavía a añadir más partes a la mitología de Marvel por ejemplo en Agents of S.H.I.E.L.D. cada que sale una película, hacen un crossover por ejemplo cuando fue la caída de S.H.I.E.L.D. en Winter Soldier se trató también como en una serie había agentes de Hydra infiltrados en todo S.H.I.E.L.D. y de hecho sale ¿cómo se llama? la gente esta que le ayuda a Fury que no es Black Widow le da pelo negro sale también en Agents of S.H.I.E.L.D. de hecho en Agents of S.H.I.E.L.D. también sale lo que pasa después de las películas después de la caída de S.H.I.E.L.D. se ve que estaban a todos los que recuerdan que Black Widow publicó los documentos todos los documentos de S.H.I.E.L.D. estaban enjuiciando a todos entonces todavía después de que Marvel hace esto y ahora ¿cómo podemos expandirnos todavía más? ¿Cómo quieren más? Más grande. ¿Y sabes qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Tú sabes qué hicieron? Más series. Más series, ¿pero en dónde las pusieron? Netflix. En Netflix, exactamente, las pusieron en Netflix. Y de hecho ya hablamos de ellas, ¿no? No sé si recuerdan ¿cómo conecta Daredevil con el universo cinematográfico? ¿Alguno de ustedes qué fijó? Que está en Nueva York. Aparte de eso. Bueno, todas mencionan la batalla de Nueva York. Sí, es la primera conexión que sale en los periódicos. Están los recuerdos de la batalla de Nueva York. Ah, la batalla. Que empiezan a mencionar. Bueno, entonces después de que Marvel hace esto empiezan a exponerse un poco más y ahora empiezan a jugar con la cronología. Ya no intentan hacer películas que siguen meses después, que es un año después. Ahora empiezan a meter más mitología, pero entre los años, porque empiezan con la, crean la serie de Marvel's Agent Card. ¿Te acuerdas de Peggy Carter? Sí. Entonces, la temporada de ella está ocurriendo en el pasado, después de que el Capitán América se quedó congelado, pero empiezan a agregar más elementos. Entonces, hay unos episodios de Agents of S.H.I.E.L.D. en los que están tratando con cosas, con unas, son como unas figurillas raras, que son como unos isótopos o algo así, que tienen la, tienen la niebla, la Terrican de los Inhumans. Pero entonces, Peggy la encuentra en la época de los cuarentas y lo guardan en las bovedas de S.H.I.E.L.D. Entonces, en Agents of S.H.I.E.L.D., en la época actual, encuentran esas cosas con la niebla de los Inhumans. Entonces, digo, Marvel empieza a conectar y ahora sí. Tengo que ver esos sueños. Y luego, todavía, en la fase 2, vuelve todavía a introducir más entre las temporadas e incluso en la fase 3, por ejemplo, en la de Antoine. Entonces, ¿recuerdas? Es que también sale S.H.I.E.L.D. cuando sale Peggy, sale Howard. Sí, sí, es que salen todos. ¿Te acuerdas? Salen todos y empiezas ya a meter más información, llenando como que los espacios vacíos. Los besitos que, como que, ¿qué pasó aquí? Y ponen... ¿Por qué ha sido a ti lo que más te ha impactado con lo que ha salido en las películas? Ay, no sé, yo creo que ahorita las piedras del infinito. Las piedras. Que salen así como que todas... Ay, nadie sabe qué son hasta que alguien les dice, como que, oh, son súper poderosas, sí. ¿A ti qué es lo que más te ha impactado? Al principio, la desintegración de los Vengadores, pero luego se volvieron a unir, luego Civil War se volvieron a unir. Sí, también las piedras del infinito. Se pelean y se win. ¿Y a ti, Raúl, qué es lo que más ha impactado de las películas? Pues, a mí lo que me ha impactado, o lo que pienso que me va a impactar, va a ser cómo van a unir lo que está pasando ahorita en el espacio con lo que está aquí en la tierra. Lo que más me ha impactado fue cuando sí dijeron que podía estar Spider-Man. Y fue lo más impactante para mí. Y dijeron, sí, sí, va a estar Spider-Man. Sí, me acuerdo. De hecho, desde que salieron las películas con Andrew Garfield, de Amazing Spider-Man, ya se me ha dado como que un pequeño tributo a ese universo, porque en la película de los Vengadores, de los Vengadores, iba a salir en la de Age of Ultron, cuando salió una toma de Nueva York, iba a salir la Torre Oscorp, pero iba a ser la Torre Oscorp de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Pero cuando ellos le pidieron permiso a Sony, Sony les dijo que sí, casi un mes antes de que saliera la película al cine. Entonces, ya no había tiempo para hacer el rendering de la imagen, para poder poner en la película. Sí, sí, sí. ¡Maldita burocracia! Los trámitos burocráticos llenaron el formato que no era, entonces tenían que ir a la otra ventanilla. Lo mandaron o regresaron. Los regresaron. Pero cuando ya empieza el siglo padre, pues lo que tú mencionaste, con las piedras del infinito, las de Phoenix Stones, que en los cómics son las gemas del infinito. Tienen nombres diferentes. Y de hecho, les cambiaron los colores en el universo cinematográfico. Ok. Nada más. Nada más. Ah, ok. Estaban bonitos. Tenemos que ir a un corte, después seguimos hablando de todas estas especulaciones. Eso es Check Point, Illuminati. Illuminati. ενênio 5 de 15 de 15 de 15 de 15 de jamo. tablets, Micron pensings, turístas, Tranquilo.